¿Qué es el presupuesto ordinario de la República? Cuyas economías igualmente se han visto afectadas por la crisis económica mundial y por los problemas internos. En este proyecto de presupuesto observamos que se destinan sumas importantes para la atención del área social y no podría ser de otra forma. La filosofía socialdemócrata de nuestro partido es conteste con las necesidades siempre que siente de nuestro pueblo. El ser humano en su integridad es a la vez complejo, lleno de potencialidades y necesidades, tanto materiales como espirituales. Y estas necesidades son infinitas. A mayor progreso de la civilización, más demandas para atender, al igual que a mayor número de población, dado el crecimiento demográfico y los actos índices en las expectativas de vida de los costauricenses. El Estado, con su compleja organización, está llamado a velar porque el individuo goce de los beneficios que la sociedad provee. Como dice el refrán, el hombre y la mujer es la medida de todas las cosas. Un país democrático, en el amplio sentido de la acepción, como el nuestro, debe procurar que los frutos del trabajo de las personas se disfruten de la forma más amplia posible. Este proyecto de presupuesto, como se ha dicho aquí, en este plenario, en forma reiterada, corresponde a la suma de 6.6 billones de colones, lo que equivale a un 24.7 del Producto Interno Bruto. Este dato representa un crecimiento de un 3.1% con respecto al año 2013, monto considerablemente menor a lo observado durante el año 2012, que fue de un 7.2%, mientras que este, en relación al 2011, fue de 9.6%. Este dato nos arroja una reducción de 1.3 puntos porcentuales en el total de ingresos, como con relación al Producto Interno Bruto. Analizando los montos presupuestados en lo que corresponde a los rubros de carácter social, observamos que para el sector de educación, la asignación de recursos para el próximo año se incrementa en 198.111 millones de colones, alcanzando un monto de 1.937.628 millones de colones, suma que representa un 1.4% en relación con este año y concluye un aumento en la participación total del gasto público de un 27% a un 29%. Es así que se destinaron recursos para la apertura de nuevos centros educativos. Sobre esto, ya se ha referido detalladamente la diputada Ciani Villalobos. Se ha destinado para el PANI la suma de 17.555 millones de colones, suma que representa un incremento del 54.4% y un 1.87% del impuesto sobre la renta. En cuanto a la atención de la seguridad ciudadana, este presupuesto se incrementa en un 12.4%, cifra que únicamente es superada por el MOP en un 1.1%. La atención que el Estado debe de dar a estos sectores es fundamental y de la mayor prioridad para nuestro país. Este incremento obedece a los problemas de inseguridad que nos aquejan producto de la delincuencia, el crimen organizado y el narcotráfico. Todos conocemos la premiante situación que se vive en la zona norte y atlántica del país con la actuación de grupos criminales y asentados en estas comunidades y en forma inusitada y ajena completamente a nuestro modo y estilo de vida. Igualmente en el aspecto relacionado con el MOP, las catástrofes naturales y el deterioro de la infraestructura vial por el incremento en el número de automotores que circulan diariamente por nuestras carreteras. Demanda de la acción pronta e inmediata de nuestras autoridades, para lo cual el Estado debe proveer los recursos necesarios de forma tal que no se suscite una parálisis en todos los sentidos del acontecer cotidiano. Conteste con la política fiscal del gobierno, se proyecta un incremento de los ingresos fiscales de un 8% en relación al presente año. Este presupuesto fue elaborado bajo premisas que buscan orientar el desarrollo de programas por resultados, para ayudar a las diferentes instituciones públicas para que mejoren su programación anual de trabajo y otros, como la mejora del gasto en educación, infraestructura y en el funcionamiento de la administración tributaria y aduanera. En este campo, precisamente, el Ministerio de Hacienda tiene como tarea fundamental incrementar el porcentaje de declaraciones pagadas por los sujetos pasivos. Para ello, ha habilitado la utilización de sistemas electrónicos y ha dispuesto de un mayor número de oficinas accesibles para las personas usuarias contribuyentes, de manera tal que se facilite esta tarea y se logre una recaudación más eficiente. También se ha propuesto a este Ministerio dejar una mejor fiscalización sobre las mercancías que ingresan al país y otras acciones que en esta dirección buscan recaudar mayores ingresos al erario público. Aunado a este esfuerzo, ya nosotros, desde esta Asamblea Legislativa, hemos dado un aporte fundamental para el quehacer del Ministerio de Hacienda y que la aprobación de la Ley de Gestión Tributaria, la Ley para el Cumplimiento de Estándares de la Transparencia Fiscal y la Ley del Impuesto a las Personas Jurídicas, también se han dado acuerdos de intercambio de información con 15 países y se aprobó un impuesto para los productos derivados del tabaco. Además, se han emprendido acciones tendientes a lograr una cultura tributaria en beneficio del país. Podría continuar enumerando aspectos positivos que contiene este presupuesto que discutimos, pero creo que ya muchos compañeros y compañeras han hecho uso de la palabra y se han referido de forma pormenorizada sobre el tema. Así que creo que debemos continuar en esta obligación que nos otorga nuestra Constitución Política para continuar con el funcionamiento de nuestro Estado de Derecho. Finalmente, quiero hacer un reconocimiento al Ministerio de Hacienda por la labor que ha venido realizando con miras a sanear las finanzas públicas. Esta es una tarea muy difícil, pero estoy seguro que a paso lento, pero sin pausa, pronto estaremos recogiendo los frutos de ese esfuerzo que llevará bienestar a todas y todos los habitantes de este país. Muchísimas gracias, señor Presidente.